Todas las piezas más, como te comentaba, más de día, más donde podemos ver esa perfección, esa artesanía en los cortes de los vestidos, en la sastrería de los abrigos, ¿no? Y lo que hablaba antes Ramalía, muy interesante, que comentaba la modernidad y la tradición, ¿no? Cómo lo mezcla Fertegad, ¿no? Y aquí hay una pieza que a mí personalmente me gusta mucho por la poética que tiene y, bueno, estéticamente, ¿no? Yo vengo del mundo del arte y me parece muy bonito, muy interesante, a mí me lleva como al suprematismo, ¿no?, a esos cuadros de Malevich. Y aparte de eso, vemos como es el clasicismo, ¿no?, ese vestido de los años 70 y esa pieza era una pieza para una invitada a una ceremonia, a una boda. Una sobrina de Fertegad, efectivamente. Sí, entonces vemos cómo hay mucha modernidad en el sentido de colocarla, de vestirla de blanco, ¿no? Cómo Fertegad dice, bueno, ¿por qué no puedo vestir de blanco a una invitada para una boda, no? Y de repente vemos este rinicidad de un negro, que estéticamente es muy bonito, pero que también guarda una idea también muy tradicional, que es, bueno, que había habido una muerte, ¿no?, un fallecimiento en la familia hace poco. Estaba muy reciente, pero no ibas a ir de luto a la boda de Alíma. Y le hace ese guiño para que el sentimiento se vea. Y bueno, comentamos, Raúl, es verdad, Raúl le dice, ¿te acuerdas? Bueno, pues de la cinta que llevaban los señores de luto, las camisas, ¿no?, unas cintas, una cinta, una cinta, una cinta, una cinta, una cinta, una cinta, una cinta. Exacto, ¿no? Para el seguiño. Claro, y dices, bueno, pues es verdad. Y aquí, aparte que lo conocemos porque nos lo han contado de primera mano, aunque esto no es tal, y lo hizo con esta intención, es decir, guardar el luto, la familia lo sabía, pero realmente iban a una boda y, bueno, pues el blanco. Y de ahí, bueno, pues un poco. Sí, y hacer la modernidad el toque de blanco, ¿no? Entonces tradición y modernidad de repente en una pieza como tal. Estamos aburridos de decir, no puedes ir de blanco porque de blanco va la novia. Como decía, tonterías, ¿no?